La verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí No hay otro nombre, no solo es hombre Solo es hombre de Jesús No hay otro nombre, no solo es hombre Solo es hombre de Jesús Soy la luz del mundo que alumbra todo Y con esa luz debemos caminar Soy la luz del mundo que alumbra todo Y con esa luz debemos caminar No hay otro nombre, no solo es hombre Solo es hombre de Jesús No hay otro nombre, no solo es hombre Solo es hombre de Jesús Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy el alfa y la ovega, principio de todo y de final No, no, no hay otro nombre, solo el nombre de Jesús No hay otro nombre, solo el nombre de Jesús No hay otro nombre, solo el nombre de Jesús